De la misma manera, yo creo que físicamente estamos bien y anímicamente estamos muy bien también porque sabemos que hasta ahora lo que hicimos, lo hicimos la verdad que todos, fenomenal. Yo creo que en una temporada siempre hay momentos donde tienes que sufrir, hay momentos un poco de dificultades, pero yo creo que en todo, del inicio hasta ahora, yo creo que podemos estar muy positivos con lo que hicimos, con lo que estamos haciendo y por eso que anímicamente ahora viene el más bonito y estamos bien. Sí que tengo una plantilla extraordinaria y que están todos metidos y que saben que esto es el Madrid y que nos jugamos cada partido, cada partido de la Liga, cada partido de la Champions, cada partido, bueno, sabemos los que nos jugamos siempre. Entonces, están y tengo, te digo, más que la calidad que tiene este grupo, esta plantilla, es sobre todo la seriedad que tiene. Son muy profesionales, son muy metidos, muy respetuosos y bueno, nosotros estamos en el mismo, lo que queremos es el mismo camino. Entonces, es verdad que luego cada uno puede pensar, opinar, puede decir, bueno, yo juego menos, yo juego más, pero eso luego lo tengo que elegir yo y es la cosa más difícil que tiene que hacer el entrenador. No es como antes, cuando tú tenías menos partidos y a lo mejor cuando jugabas 30, 40 partidos en toda la temporada, bueno, podías hacer las cosas con 13, 12, 13 jugadores. Yo creo que hoy no, porque son, y más aquí, porque son jugadores que juegan casi todos en las selecciones, en su selección y son, no sé, 60, 70 o más por algunos y eso para mí es tener esta plantilla que son muy buenos, es mi filosofía de pensar. Están todos bien y más y más ahora, bueno, hay momentos en la temporada donde tú puedes dudar y, pero ahora viene, sabes, nosotros no podemos y los jugadores primero pueden dudar de ahora, ahora nos falta, ¿qué? Un mes, un mes y medio para que se acabe todo eso y ahora los jugadores están convencidos de lo que estamos haciendo. ¡Gracias!